Bien, primero vaya a contactos. ¿Qué son contactos? Eso que parece un libro. Ve un reloj. ¿Al lado del reloj lo ve? ¿Cómo llegó allí? ¿Qué dijiste? Aún puedes salvarlo. También a Katy. No, el destino de Katy está sellado, pero el de Nick, él no está en mi lista. ¿Dónde están? Nick y Katy, ¿a dónde están? Sé que sin tu ayuda no van a vivir. Tal vez se desviaron cuando empezaron a pintarlo y no se dieron cuenta de lo torpe que era hasta que era muy tarde. Creo que ambos saben lo que hicieron y la próxima semana no tienen otra opción que sobresalir. Vamos ahora con Stella y Jasmine. De manera que el Elkris surja de nuevo y todas las razas de las cuatro tierras puedan tener un futuro propio. ¿Sí? Cien millones de conexiones interneurales operando simultáneamente. Tenemos varias colmenas. Bien. Y podríamos ofrecerte una colmena bien establecida con las abejas como trueta. ¿Valdría la pena para ti? Bueno, estaría más que feliz de cambiar algo de mi magia por algo de la suya. Hablemos de cómo podemos modificarlo. ¡Claro que sí! Sí, podemos. No vamos a modificar. No haremos ninguna modificación. ¿Torta? Sí. Bueno, bien. Tomemos algo de té y torta para hablar. Perfecto. Voy a examinar el auto. ¡Sí! ¡Mira lo que hice! Papá, he decidido convertirme en músico. Tú jamás vas a ser músico, Boddy. Naciste para ser un guardián. Acostúmbrate. El señor Scatterwood dijo que nunca me rindiera. Y nada podrá ser que... Oh, no. Dime, ¿estás listo? Lo puedes apostar. Estoy listo para ganar esta carrera. ¿Dicen que están listos para perder? Son unos novatos. Y tú preocúpate por correr, Tony Parker. Te esperaré en la línea de meta. Parece que alguien ignorará las órdenes del líder. ¿No crees que deberías estar persiguiendo tu cola? Haría cualquier cosa para advertirte. ¿Qué? El árbol. ¿Qué árbol? ¿Qué árbol?